¿Volvió el gol Batistele? No sé, el veedor hay que preguntarle ¿Te querías felicitar por el triunfo y por el trapo allá atrás, lo hiciste vos? Estoy todo casero Ahí lo está saliendo el DT Lo está sacando el DT ¿Te ayudó alguien? Sí, mi novia La novia de mi hermano Mi primo que viene de Mendoza, que lo anoté El moruchito el 4, jugó con otra camisita Y gracias a la familia Te felicito por el triunfo y por el trapo